Ay no, parentillo, le voy a un tema por ahí de los de Rompe y Rasga De las favoritas de la Cerro Mocho, en el 20 aniversario de la que remanga, compa Y que se me acabe la vida frente a una copa de vino, compa Dandy Dale ese viejo ¡Adiós, muñeco! Y que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Y que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía ¡Ah!